Los millonarios, papi, ahora es el tiempo de nosotros, Iwan Lee, la L, reality for life, Dímelo Leste, millones de records, Mucho flow pa' que volviste, llevo el de aquí te viste, todo el mundo conoce, llegó desde que tenía la lista en Valencia, fuertes fueron las experiencias, como en existencia adquirí un poquito de paciencia, dejando evidencia que pa' nosotros no hay competencia, humildad y decencia te va embaratar por negligencia, fuertes la anestesia, cada vez que los traspaso, fulete, fulete, cándela hasta partir de los brazos, Dímelo Leste, lo orienta, lo dile que te flow cuenta, dobla las apuestas pa' reventarlos a tu en la puerta, Los millonarios, ahora son a 20 en los party, así como la avenida, Díjeme, te una buen puto Ferrari, Los millonarios, son los que hay, destruyendo la competencia todo el tiempo, Iwan Lee, what's up, bebé, si no me sentí a hablar loco, pero nunca me toca, la boca muere que se presta, mi vida no me tome y tu maldad no me detiene, yo quiero los millonarios y mucho amor es lo que viene, oh yeah, real gente que se muere, que me envidia y no me quiere, gente que se muere, que me envidia y no me guía, si esta en la potencia del producto mas caro del drag, tienen dificultad y no pueden llegar a donde estan los que son, sin coger con el fuego pa'l bocón, te derrito la estamina, y hasta ahí llego tu pagina, en la oscuridad le damos fuego a tu habilidad, no desafíes la muerte que ella sin miedo te lleva, sin latrón y huellas de frente con el muro te estrella, es una bomba, esto es pa' que la bocina rompa, activo y te crees que a fumando te quemes tu a la tronca, el que nace un boca que se mueva se acabó el relajo, venimos prendidos pa' que en los negocios nos rebajo, oye, estos son los millonarios, demostrando el calibre que seguimos fuertes en la avenida, controlado, controlado, oh shit y barley, hasta tiempo flow en reality, muy poderoso, muy fuerte, muy fuerte, y barley por los a dormir profundo, que se siente la presencia, tiene sueños monos, los detonos no perdonan, matas crecen con aboros, violentos y verdes son los tonos, rellenando blones por montones, moñas de sabores, y pa' que no se acaben a matar un par de clones, papi que paso, aquí tu no puedes joder con nosotros, tu lo sabes, estamos muy por encima de ti ok, oriéntate y va el millonario en la carretera, ¡Flexe!